Amigos de Lima Sur, este 14 de octubre comienza la gran campaña de vacunación antirrábica canina Bancam 2023. En estas fechas podrás acercarte a tu establecimiento de salud más cercano a tu domicilio y a los puntos de vacunación para que puedas llevar a tu engreído y protegerlo contra la rabia. Recuerda llevarlo siempre con su correa y si tu perro es una raza potencialmente peligrosa, deberás colocarle un bozal. La vacunación canina es completamente gratuita y segura, por un Perú sin rabia canina.